Bueno, podemos decir que hoy hemos sido superior porque cuando tú miras el partido y el mercador, bueno, es 3-0, significa que hicimos un gran partido, pero nada, sabemos que tenemos un partido de vuelta y lo vamos a tener que trabajar, lo vamos a tener que luchar porque vamos a sufrir ahí, seguro. ¿Qué te puedo decir? Que es el mejor jugador del mundo, que siempre nos ayudas cuando nosotros necesitamos a él y hoy otra vez ha sido un gran partido. Yo creo que el fútbol es lo que sucede en el campo y hoy el rival fue mejor, sobre todo en lo concreto que fue y ante eso felicitarlo, cuando suceden este tipo de situaciones hay que felicitar al rival, irse a dormir, descansar, primero pensar en el sábado que es un partido importante para nosotros y luego obviamente jugar todas las opciones, posibilidades mínimas, mínimas, aunque sean mínimas, que tengamos. El fútbol es maravilloso porque siempre suceden cosas inesperadas algunas veces, yo sigo creyendo que todavía tenemos opciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.